El ministro de defensa aseguró que en Medellín mantendrá parte de los efectivos desplazados para la intervención que la policía adelanta en la ciudad. Aunque no precisó cifras, garantizó que la fuerza pública mantendrá la presión no solo sobre los llamados objetivos de alto valor, sino también contra delincuentes menores, quienes son verdaderamente el azote de los barrios de Medellín. Con el despacho en el Parque San Antonio, el ministro coordinó la intervención en Medellín, que en cuatro días tiene como gran resultado la captura de Carlos Pesebre en Urrao. El ministro prometió más policías. Medellín viene contando con más policías y va a tener más policías al final del año de tiempo completo permanentes, sin lugar a dudas. Medellín ha venido contando con intervenciones que ya se han vuelto casi permanentes. Aunque no comprometió cifras, insistió en que pasada la intervención, seguirá la fuerza. Venimos adelantando una intervención inicialmente de 500 hombres. Y esos 500 hombres eran temporales, pero ya llevan aquí tres, cuatro meses. Luego subimos 200 hombres más y quedamos en 700. Y esos hombres ya llevan aquí un mes largo. Lo que le puedo asegurar es que Medellín va a tener de aquí a que le lleguen sus policías de tiempo completo, que son cerca de 500 mil más en el mes de diciembre, estos policías de intervención, la mayor parte va a continuar aquí. 335 capturados y 19 armas de fuego incautadas abrieron la expectativa de que los policías se mantengan en sus puestos. 235 capturados y 19 armas de fuego incautadas abrieron la expectativa de que los policías se mantengan en sus puestos.